Y bueno, ellos en este momento están con nosotros, son Efecto Iguana y los vamos a entrevistar, pero sobre todo estamos muy contentos de que estén con nosotros para que nos platiquen de su nuevo material discográfico. Andan pero movidísimos de un lado a otro, ya sabemos que están ahorita presentándose fijos en un lugar, ahorita nos van a platicar, son sensacionales, nos ponen a bailar, nos ponen a cantar, pero además también son compositores de sus propias, tienen sus propias canciones y nos van a platicar un poquito acerca de ellos. ¿Quiénes son los que componen? Bueno, en este caso seríamos Ricardo, Paola y yo, tenemos canciones en el disco y yo creo que cada uno tiene sus formas de inspiración, cada compositor se inspira a veces en situaciones personales, o sea, propias del compositor o extrañas, pueden ser situaciones de la vida que se te presentan. Yo creo que cuando te llega la inspiración dices, bueno, en ese momento voy a escribir algo y eso le voy a poner música y llega, cada quien tiene sus formas, en lo personal las canciones que yo he escrito sí se basan en historias reales, en mi vida. Sí, recientemente estamos trabajando con el cover de Franco De Vita, que se llama Te amo, y es lo que estamos promoviendo ahorita, que es parte de lo que va a ser el segundo disco. Tal vez nos volveremos a ver mañana, no sé si podré, que estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver, detenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Bueno, el disco incluye 10 canciones, son 8 temas originales y 2 covers, ahorita los estamos vendiendo por vía internet, en nuestras redes sociales. La música es un efecto que te, en la vida, si escuchas una canción te causa un efecto, ¿no? Y ese es el efecto de iguana, ¿no? La piel te cambia, el color, ¿no? Y pensamos en las iguanas, en los camaleones, que a partir de las situaciones cambian el color o la textura de su piel, entonces la música nos remonta mucho a eso, ¿no? A la parte que te hace sentir, ¿no? Que se te pone la piel chinita, ¿no? Tenemos ese dicho con la música, ese es el efecto de iguana realmente. Gracias a todos ustedes, a todo el equipo por el apoyo y vamos a ir con todo, con este efecto. Así que ellos son... ¡Efecto iguana!